Bienvenidos a un nuevo vídeo en Redstone.net En esta ocasión os vamos a enseñar todas las opciones de configuración que incorpora el firmware del punto de acceso Edimax o AP1300 pero en modo de configuración repetidor y también en modo de configuración cliente wifi Anteriormente en Redstone hemos visto como es el firmware en modo punto de acceso y ahora mismo os vamos a enseñar el modo repetidor tal y como podéis ver en el menú principal con System Information encontramos la información típica como por ejemplo el modelo exacto del equipo, el hostname la versión de firmware y también la dirección MAC Un detalle muy importante es que la dirección IP viene predeterminada con la 192.168.2 porque este equipo cuando lo conectemos a una red wifi va a obtener vía de HCP su propia dirección IP no obstante por defecto y para poder entrar en administración tenemos esta dirección IP Además en la parte inferior también vamos a encontrarnos con el estado de las dos LAN LAN1 y LAN2 actualmente estamos conectados a la LAN1 que es el POE de entrada y más abajo encontramos el estado de la banda de 2,4 GHz y el estado de la banda de 5 GHz que actualmente no tenemos conectada a ninguna red wifi y por eso vemos que pone no conexión Respecto a wireless clients en esta parte debemos recordar que este equipo actúa como repetidor es decir, se conecta una red señal a la América Wifi y posteriormente repite la señal con otro SSID tanto en la banda de 2,4 GHz como también en la banda de 5 GHz De esta manera aquí nos va a salir el listado de clientes que está directamente conectado a este punto de acceso También tenemos la pestaña de Log, aquí vamos a encontrarnos con absolutamente todo el registro de el propio punto de acceso EDMAS o AP1300 En la pestaña de Network Settings tenemos opciones recortadas y es que no tenemos todas las opciones que teníamos anteriormente en modo AP Aquí vamos a encontrarnos con que la dirección IP es asignada a través del DHCP Client claro, pero como todavía no nos hemos conectado vía wifi a un equipo pues automáticamente tendremos que utilizar la de port de efecto, la 192.168.2.2 En la sección de LAN Port vamos a tener la posibilidad de habilitar o deshabilitar cualquiera de los dos puertos Gigabit Ethernet que incorpora este punto de acceso profesional tanto de la LAN 1 como también de la LAN 2 Además vamos a poder configurar sin ningún problema tanto la velocidad como el duplex el control de flujo y también el estándar 802.3 AZ Es decir, exactamente las mismas opciones que teníamos anteriormente excepto que no tenemos la posibilidad de configurar ningún tipo de VLAN en la parte de la LAN porque claro, estamos actuando en modo repetidor wifi y por lo tanto no va a ser capaz de gestionar VLAN Respecto a la parte de IGMP Snooping tenemos la misma opción es decir, vamos a poder habilitarlo o deshabilitarlo y no tenemos ninguna opción adicional En la parte de Wireless Settings es donde tenemos la posibilidad de escanear toda la red de wifi que hay a nuestro alrededor tanto de la banda de 2.4 como también de la banda de 5 GHz para posteriormente conectarnos a ella a través de la red inalámbrica wifi y que nos brinde conexión a internet y también conexión a la red local Aquí tenemos la posibilidad de seleccionar diferentes perfiles y habilitar uno de ellos para conectarnos finalmente al punto de acceso remoto al que vayamos a conectarnos En la parte de 2.4 GHz y 5 GHz tenemos exactamente las mismas opciones en ambas bandas de frecuencia Vamos a poder configurar un SSID, un único SSID Debemos recordar que en modo punto de acceso nos permite hasta 16 SSID por cada banda de frecuencias Aquí únicamente podemos uno Uno en la banda de 2.4 y otro en la banda de 5 Y por supuesto no está en nuestra mano seleccionar el canal porque el canal va a ser exactamente el mismo que utilicemos posteriormente en el enlace inalámbrico En la parte de avanzado tenemos las opciones avanzadas que teníamos anteriormente pero recortadas Es decir, no tenemos todas las opciones que teníamos en modo punto de acceso Por ejemplo, sí vamos a poder configurar la potencia de transmisión el airtime fairness y también vamos a poder configurar el war interval e incluso el de team period En la parte de seguridad vamos a poder habilitar o deshabilitar la ocultación del SSID Así como también configurar el aislamiento de los clientes por estaciones También vamos a poder habilitar el estándar 802.11k e incluso hacer un balanceo de carga Por supuesto, vamos a poder configurar diferentes métodos de cifrado que es básicamente sin autenticación, con web y también con WPA-PSK tal y como podéis ver aquí Lógicamente la opción más segura es con WPA2 only y también con una contraseña robusta Además, también podemos configurar un filtrado MAC e incluso vamos aquí a poder configurar el Smart Hand Over Estas opciones de configuración son exactamente las mismas que vamos a tener disponible en la banda de 5 GHz Otras configuraciones que podemos realizar en los SSIDs que nosotros hemos generado después de hacer un enlace en modo repetidor vamos a poder habilitar o deshabilitar el WPS aunque por seguridad no es recomendable dejarlo habilitado Debemos recordar que el WPS de este equipo únicamente funciona con modo PIN es decir, no podemos presionar un botón y que automáticamente nos conectemos Además, también vamos a poder crear un filtrado MAC añadiendo las direcciones MAC y crear una lista blanca o una lista negra para posteriormente aplicarlo en el SSID que podemos crear en 2,4 GHz y en el SSID que podemos crear en 5 GHz Respecto a las configuraciones del Wi-Fi multimedia tenemos exactamente las mismas opciones de configuración que siempre En la parte del Management vamos a poder cambiar la contraseña de administración sin ningún problema así como también el Hostname el puerto para acceder a la administración del punto de acceso tanto de HTTP como también de HTTPS porque este equipo soporta el protocolo HTTPS para conectarnos de manera segura y confidencial contra el punto de acceso Además, también podemos habilitar o deshabilitar diferentes servicios como por ejemplo Telnet o SSH e incluso configurar el SNMP ya sea versión 1, versión 2C o la versión 3 que incorpora autenticación y cifrado de los datos Otras opciones que tenemos en Management son exactamente las mismas que en modo punto de acceso Vamos a poder configurar la hora configurar un servidor syslog para enviar los logs de manera remota a un servidor local También vamos a poder hacer el típico ping el típico traceroute y por supuesto vamos a poder ejecutar la sirena que incorpora el propio punto de acceso Edimax o AP1300 para localizarlo fácilmente en la organización En la parte de avanzado vamos a poder configurar el programador para reiniciar este punto de acceso a la hora y el día de la semana que nosotros deseemos Un detalle muy importante y es que no lo hemos configurado a posta es que tenemos que configurar antes el servidor NTP de lo contrario el punto de acceso no sabe que hora es Posteriormente vamos a tener las mismas opciones de configuración que en modo punto de acceso Vamos a poder configurar los LEDs Vamos a poder actualizar el firmware Guardar y restaurar sin ningún problema las configuraciones Restaurar a valores de fábrica este equipo Es decir, resetearlo y también reiniciarlo de manera manual Y finalmente si pulsamos sobre Operación Mode Lo que vamos a acceder es a los diferentes modos de configuración Tal y como podéis ver Actualmente hemos seleccionado el modo repetidor Ahora os vamos a enseñar cómo es el firmware de este Edimax UAP 1300 En modo cliente Seleccionamos modo cliente Pulsamos en aplicar Y automáticamente el propio punto de acceso se va a reiniciar Para posteriormente entrar de nuevo en modo cliente Una vez que ya se ha reiniciado el punto de acceso Edimax UAP 1300 en modo cliente bridge Tal y como podéis ver El menú de configuración tiene el mismo aspecto Pero tiene opciones aún más recortadas Porque únicamente estamos utilizando el modo cliente Para proporcionar conectividad vía cable y no vía wifi En la parte de network settings Vamos a tener las mismas opciones de configuración Respecto a la LAN, al puerto LAN, al IGMP snooping Pero tenemos una nueva configuración La parte de VLAN Que en modo repetidor wifi no teníamos Y es que en modo cliente Vamos a poder asignar uno de estos puertos LAN 1 y LAN 2 A un correspondiente VLAN ID Y por supuesto también vamos a poder configurar Una VLAN de gestión De este propio punto de acceso inalámbrico Respecto a la parte de wireless settings Tenemos las mismas configuraciones Para conectarnos a la red wifi Que esté en modo punto de acceso Pero posteriormente Tanto la banda de 2,4 GHz Como la banda de 5 GHz No están disponibles Debido a que no estamos emitiendo Una nueva red inalámbrica wifi En la parte de management Tenemos exactamente las mismas opciones de siempre La posibilidad de configurar La contraseña de administrador Configurar otro protocolo de gestión Como por ejemplo HTTP o HTTPS o el SSH También tenemos la posibilidad de configurar El tiempo, el servidor de syslog Hacer el ping para hacer un test Luego también tenemos la posibilidad De hacer un tracer router directamente Desde el propio OAP 1300 Y por supuesto Ejecutar la sirena Para localizar fácilmente Este punto de acceso inalámbrico En la parte de avanzado Tenemos las mismas configuraciones de siempre Esto no ha cambiado absolutamente nada Es decir En modo cliente wifi Respecto al modo repetidor La única diferencia que encontramos Es que no genera un nuevo SSID Para conectarnos vía wifi Y que por supuesto En la parte de network settings Tenemos la posibilidad de asociar Este puerto a una VLAN determinada Que nosotros definamos En la parte de operation mode Tal y como podéis ver aquí Estamos ejecutando este equipo En modo client bridge mode Y posteriormente Os vamos a ofrecer un vídeo Donde configuremos El modo management AP mode Y hasta aquí Hemos llegado con este vídeo Donde hemos visto El firmware De este punto de acceso profesional Edimax o AP 1300 Tanto en modo repetidor wifi Como también en modo cliente bridge Os esperamos En redeszone.net Música Música Gracias por ver el video.